hh 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 Creo que esto ya se escucha, o deberia escucharse No voy a tardar mucho porque me ha tardado bastante la garganta Bueno, bastante, lo justo. Eso, voy a probar Breath and Soul, la tercera closet Beta, se han hablado mucho de él, no sé prácticamente nada, estoy en el servidor SOA y me he cogido un Kung Fu Master, no tengo ni puta idea que son, de hecho había 3 clases, ni siquiera están todas, pero me quería hacer un Summoner, que he visto en la web, me molaba un cojón y medio, llevaba una especie de gatito, super molón, pero no estaba de Summoner, aparte para ser Summoner solo puede ser una raza que es un gato super cutre, pero bueno, ya veremos, así que me he cogido un Kung Fu Master, los tiempos de carga son bastante grandes, pero bueno, voy a echar para esto por aquí, y esto también, o sea, ahí quitando procesos, que tengo abiertos, y la verdad es que quería hacer un directo de Arma 3, porque estoy enganchando a Arma 3, no sé, ayer me lo pasé bastante bien, fue una batalla bastante épica, así que bueno, eso ya para otro día. hacer un directo de Arma 3, va, esto ya se ha escuchado, dejaré así muteadito, oye los tiempos de carga, pues eso, es un rollo, ¿no? bueno, aquí tendría que aparecer una intro, pero obviamente justo, que sí, que sí, que sí, que sí, con ella, que justo ha saltado a la intro, y me he ido aquí a cenar, así que, eh, he saltado. Ok, que sí, como todos estos juegos, que me está, como, a ver, bueno, dice que con el alt, ah, bueno, con el alt tengo el control, dios, que rara, ¿no?, se ve la mujer esta, hostia, espera, que con la armadura se vea mejor, tiene una intro como demasiado pequeña, ay, es como súper pija la mujer, a ver, vamos a coger esto, ya, ah, vale, me tengo que vestir, que sí, eh, como me he visto, ah, vale, que tengo que cogerlo, hostia, vale, vale, ahora, con la ahí, otro en derecha, supongo, oh, oh, bueno, mejor un poco, piernas demasiado largas, pero bueno, no me gusta, es como demasiado, demasiado alta esta tía, no está bien proporcionada, me gusta el movimiento este que hace, ah, 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 no me preguntes, pero soy una chica, bueno, hombre, gráficamente, no es que sea gran cosa, o sea, Black Desert le da mil vueltas, a lo mejor en el stream no se ve, porque, bueno, la calidad no es que sea de las mejores, pero ya os lo digo yo, le da mil vueltas, en detalles, en detalles, en sombras, en, en todo, en todo, que coño, eh, esta, uh, pero, esta raza de aquí es la que puede ser el summoner, que es como un gato con cola, o sea, tenemos gato con cola, o sea, tenemos gato con cola, sin a sosa, a putilla de piernas largas, yo qué sé, ah, supongo que iremos los cuatro a entrar, ah, lo problema es que el juego viene en inglés, cosa que se agradece, aunque Black Desert está ahora en ruso, o sea, yo juego en el ruso, así que, para cuando salga, por aquí en, eh, con Kito Galar, contigo, cuando salga en el europeo, pues ya echaremos cuentas, ah, pues, oye, no está mal, ah, está bien, no tengo sprint, o algo, a ver que, gráficamente, no, tampoco está todo mal, joder, con la garganta, de hecho, no está mal, o sea, la proporción de esta gente es un poco extraña, si habéis fijado, el hombrecillo este me ha sacado una cabeza y media, y yo tengo unas piernas demasiado largas, ah, vale, este es el sprint, ya, es el hombrecillo este, el hombrecillo este me saca medio cuerpo, y si yo tengo unas piernas, no sé, no es que tenga una proporción demasiado buena, vale, los verdes es mi stamina, corren como Naruto, oh, que guapo, la verdad es que está bastante bien, chon, doin, jajaja, voy a hacer un misto de las neguitas, hostia, la stamina, la stamina, la stamina, la stamina, la stamina, eh, está dando un buen, no sé cómo estaba listo, que pedazo de ojos, tío, esta gente, me recuerda un poco al inicio del, del swordman, no tienes que recarabar, por cierto, still half asleep, huh, jajajaja no, she was there, I swear vamos, le voy a caer una paliza ahora no es este, es mas o menos de mi altura, pero, las piernas, tío, por qué tengo las piernas tan largas, o por qué las tengo tan finitas, no, no, no veo otro modelo, eh, nada más, es la lastia modelo, básicamente, debía haber cogido otra raza, seguramente, atribuyo, pero supongo que, esta es donde va, ... vamos, que puedo planear, asi, un poco, a vivo, ola. Estos son NPCs, no? Si. Que salga. Tampoco me voy a fijar mucho en la historia porque solo quiero probar las mecánicas. La estética mola un montón, eso si que si. Este juego es japonés y el Black Desert es europeo. Aunque tiene muchos toques japoneses, pero la estatua esta que hay de fondo, la pagoda que hay de fondo, el tipo este, no se, tiene su encanto. Y aparte creo que tiene mucho mejor pudo de esto, el Black Desert es mucho mas ángel. Esto supongo que indicara que es una estancia. Osea, una estancia, osea que esta parte instanciada. ¿Donde? Ah, vale. Me llamo aquí llorando. Ay perrete. Es que es muy extraña la tipa esta. A ver, a ver que tiene una de skills, no? Bueno, yo tengo puntos, o esto que seleccionar es yo? Ostia, pues tiene bastante skills esto. Tiene bastante skills, si porque este combate es bastante curiosete. Si, no? Ya que, no puedo servir. No, no, no. El chat este no esta mal, pues por emoticonos y otras cosas. Ah, vale. Planear no gasta este amigo. Estupendo. Vale, vale. Vale. En este momento 4, aquí, necesitas una arma de entrenamiento, adelante y equiparla. Vale, me da power, click derecho, 3 metros, he cogido la Kung Fu Master, que son ataques a melee, con puños y armas de puño. A ver, esto... sí, guantes, supongo. ¿Dónde está? A ver, por ahí. A ver qué tengo. O sea, es patada a patada, el sistema es bastante sencillo, también probé Age of Goose o Age of Gooling, que son parecidos, y tiene un sistema de combate mucho más complicado, de hecho es demasiado complicado. Vale, entonces ahora tengo... este es un bloqueo. Vale. 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 Vale, sólo tiene un pequeño tiempo de casteo. ¿Y a este que...? Cae en foco... y luego te hacen el 2, ok... Vale, con esto supongo que interrumpir ataques... Ah, está chulo el combate. Vale, ni tan mal. Vale, con el 2 gasto de espíritu, vale. Aquí lo dice, tototá, vamos a ir solo aquí, voy a cubrir los focos. Frontal counter, ok. Y esto, vale, inflige dos puntos de ahí, este es el ataque básico. Vale. Por lo que, por lo que veo, esto es un sistema de leveo antiguo, es decir, antiguo. A base de quest y cosas de estas. Cosa que está muy bien, porque el sistema de leveo de Black Desert, por ejemplo. El sistema de leveo de Black Desert se basa en grindeo puro y duro, y es bastante incómodo. Me he caído, así que no sé si tengo que estar por aquí o qué. Vamos a suponer que no. Y bueno, por ejemplo, en GW2 basa su sistema de leveo en eventos y tal, que está bastante, está bastante bien. Y bueno, pues, son cosas diferentes. A mi me gusta mucho este sistema de quest y mazmorras y tal, y a tu rollo haciendo cosas. El del Black Desert no me gusta tanto, es con el que vente un diablo. A ver, supongo que tendría que hacer a los zombies esto de mierda. A ver... No voy a ir de nada, así que... Se me ha ido el ratón ahí un poco, pero bueno. No voy a ir de nada. No voy a ir de nada a ver si no en la venta vengan. Bueno, el combate está muy bien, está muy... bueno, a ver... Que coño. Ay, no voy a ir de nada. A ver, no voy a ir de nada a ver. Y, pues, bueno, que coño... Ah, vale, vale. Cuando caigo en combate, tatatatac. Enemis, aviusos, telecoberge. Vale, pero no lo tengo. Si, vale, cuando te tiran, se te matan, te dejan aquí. Vale. Vale, poti. Lo que no me gusta mucho de estos juegos generalmente es que abusan mucho del sistema de poteo. En todos los juegos chinos y coreanos es poti, 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 poti. Y es un poco coñazo. Pero bueno, a saber cómo es esto. El Black Desert es poteo a tope. Si quieres le veo fluido, hay cosas que se tiran potis a CD. Pero bueno, ya vemos cómo es esto. Por ejemplo, el Archage es poteo a CD. Literalmente, si quieres hacer un poteo decente, la gente se tira potis a CD. Literalmente. Y había potis que no tenían jugadores a CD de unos pocos segundillos. Es decir, que es lo que no me gusta nada de estos juegos coreanos. Espero que lo cambien o hagan algo especial. Porque cambiar eso es muy complicado. Pero bueno, en Black Desert es menos complicado porque casi todas clases tienen un sistema de... No. 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 No.